Cada mañana cuando despierto Y en el recuerdo de tu último beso Cada mañana cuando amanezco Busco el perfume que dejó tu cuerpo Cada que tengo un sentimiento Creo que también tú lo estás sintiendo Cada momento que vivo a tu lado Es tan hermoso No quiero olvidarlo Cada mañana cada te quiero Y es en mi mente y en mi sentimiento Cada caricia y cada beso No se me olvidan Y por un momento Cada mañana Cada mañana que salgo a la calle Estás presente en cada detalle Cada mañana cuando camino Siento tu cuerpo cerca del mío Cada que tengo un sentimiento Creo que también tú lo estás sintiendo Cada momento que vivo a tu lado Es tan hermoso No quiero olvidarlo Cada mañana cada te quiero Es tan hermoso Y en mi mente y en mi sentimiento Cada caricia y cada beso No se me olvidan Y por un momento Cada mañana cada te quiero Es tan hermoso Y en mi mente y en mi sentimiento Y en mi sentimiento Cada caricia y cada beso No se me olvidan Ni por un momento Cada mañana cada te quiero Gracias. 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 Gracias.